Buen día, hoy nos encontramos en Mariquita, en el Hospital San José. Estamos haciendo el acto de iniciación de obras. 800 millones de pesos ha aportado la Gobernación del Tolima, con el ánimo de que se construya la segunda fase en la parte de consulta externa de este gran hospital. Así, aspiramos a beneficiar a la población del norte del Tolima y seguimos apoyando a cada uno de los hospitales del departamento. No solamente de nivel 2, sino como este, que es nivel 1, y también cuenta con todo el apoyo de parte de la Gobernación del Tolima. Recuerden, unidos salvamos vidas.